El director que teníamos en la CEPAL durante las épocas cuando desarrollamos la Agenda Regional de Desarrollo Digital en América Latina, el ILAC, se llama Joe Carlos Farras. Y él siempre habló del tributique. Entonces cuando yo me fui a conferencias o cuando organizé conferencias, él me dijo, ah, te vas a unir con el tributique, ¿no? El tributique de América Latina. Y en ese sentido estoy muy feliz de estar de vuelta con el tributique de América Latina, ¿no? Y veo varias personas que también ya hace como 17 años, cuando empezamos con eso, en el año 2000, todavía trabajan aquí. Y estoy muy impresionado de ver cómo ha crecido y cómo ha madurado este trabajo, este trabajo colectivo de aprovecharse de las tecnologías de información y comunicación para el desarrollo de América Latina. Y especialmente los últimos tres días, digamos, cuando, por ejemplo, veo ahí la gráfica tres dimensional, ¿no? Toda una pieza llena de información cómo ha crecido. La verdad estoy muy impresionado lo que ha pasado. Me hace muy orgulloso también. Y quería empezar con eso. Entonces quería empezar con aplaudirnos, ¿no? Aplaudirnos con lo que hemos logrado. Y les invito a darnos un aplauso a todos, porque lo merecemos. Danle un aplauso a la persona a su derecha, a la persona a su izquierda, ¿no? Estas son las personas que han trabajado la última década de hacer esto una realidad. Y es muy importante eso, ¿no? De también reconocer y de celebrar y, sí, de llenarse de confianza para poder seguir adelante. Y creo que hay muchas cosas por las cuales podemos ser orgullosos. Pero quiero volver a algo que dijo José en la primera charla, cómo abrimos este evento. Y eso que seguramente hay mucho para celebrar, pero también hay desafíos para el futuro. Y hay desafíos muy graves para el futuro. Y esta cosa no ha terminado y va a seguir. Y va a seguir incluso a un nivel que te debe dar susto, ¿no? Digamos, si tú abres los periódicos en Estados Unidos, tú ves todos los días noticias de este índole, ¿no? El futuro de la era digital, como dice alguien como Elon Musk, tal vez el emprendedor de Silicon Valley más grande. Él dice, digamos, el peligro que viene por la inteligencia artificial es mucho mayor de cualquier conflicto nuclear que este mundo podría tener. Incluso en estos momentos, cuando hablamos de eso, ¿no? Y cuando tienes gente como Elon Musk, Steve Wojcniak, Stephen Hawking, hablando sobre este tipo de temas, realmente da para preocuparse y da para preguntarse qué viene al futuro. No puedo entrarme mucho en esta discusión, pero si les interesa, obviamente, un libro que les recomiendo es de Nick Bostro, Super Intelligence. Es un libro que se trata sobre este tema. Un libro más filosófico. Y básicamente, bueno, para darle un pequeño abstracto, empieza con esta historia del búho. Entonces hay un par de gorriones, ¿no? Que los gorriones reconocen que son muy débiles y son muy pequeños y tienen la idea genial de buscarse un huevo de búho para criar un búho para solucionarse sus problemas. Una idea genial, ¿no? Entonces, algunos de ellos dicen que, mire, pero no deberíamos primero prepararnos con el arte de cómo domesticar un búho. Porque al final somos gorriones, no es un búho, ¿no? Y ahí dicen, no, claro, deberíamos prepararnos. Pero ahí llegan muy rápidamente a la conclusión que la verdad es que es muy difícil prepararse para la domesticación de un búho sin tener un búho, ¿no? Y entonces ahí al final dicen, bueno, busquemos un huevo de búho primero y ahí veamos cómo solucionamos. Y ahí empieza el libro ese, ¿no? Y en eso estamos. Es extremadamente difícil prepararse para algo que no sabes, pero creo que sí, hay que prepararse, y hay que estar firme y hay que ver cómo podemos enfrentar, asegurar que minimizamos los riesgos y maximizar las posibilidades que vienen de eso. Porque hay muchas posibilidades que se pueden sacar de la revolución digital que viene ahora, de la revolución del conocimiento, como lo llamo, especialmente yo creo que para países en el desarrollo. Y hay varias características que hacen esto especialmente apto para oportunidades en los países del desarrollo, porque la inteligencia artificial, al contrario a la previa revolución, no necesita tantas inversiones en infraestructura. Necesita la infraestructura que en la mayoría ya está, pero se basa sobre eso y no es tan intensiva en el desarrollo. Déjame hablar un poco más de eso. Entonces, como tengo la última charla, quiero irme como tal atrás, vamos dos millones de años de atrás, y empezamos de eso, empezamos digamos con el progreso, con el progreso humano. Y si ves el progreso humano, normalmente si preguntas a los historiadores sobre el comienzo de la civilización, te van a decir, sí, lo puedes básicamente distinguir en diferentes épocas que tienen que ver con las tecnologías que usaron la gente. Digamos, nuestro cerebro es bastante igualito como fue hace dos millones de años. Dos millones de años no son nada para la evolución. Nuestros cerebros son iguales. Pero algún conocimiento lo transformamos, lo transferimos a estructuras físicas, que llamamos tecnología, y de eso nos aprovechamos y eso nos llevó a nuestra evolución social, aunque individual, somos bastante igual como hace 40.000 años. Entonces ahí tienes diferentes tecnologías, de piedra, de bronce, de fierro. Después, si vas un poco más adelante, hay las revoluciones industriales. Esta es la teoría Schumpeter-Yana de la evolución social, la destrucción creativa. Entonces tienes tecnología de agua, los molinos de vapor, obviamente lo que llaman la segunda revolución industrial, la electricidad, la combustión. Y entonces ahí, la penúltima, yo diría, fue lo de información y comunicación. Lo que hicimos en esta época es realmente masificar la información y la comunicación. Con el internet, con los celulares, con las bases de datos, y realmente empujamos eso. Y hemos llegado a un nivel donde tenemos ya ahora los big data, como le llaman. No tenemos datos realmente masivos, no hundimos en datos. Entonces tenemos mucha información ahora. Bueno, y ahora viene el nuevo desafío, y este consiste en transformar esta información al conocimiento. ¿Ese tiene que ver con algoritmos? Conocimiento básicamente son algoritmos. Un algoritmo es lo que es conocimiento. Es una definición, es una palabra técnica para eso. No define un proceso. Y con encontrar algoritmos que nos ayuden a aprovechar esta información y su estatus y convertirlo en algo que es útil para nosotros. Porque esta máquina de procesamiento, nuestros cerebros, es incapaz de procesar este tipo de información que hemos creado durante los últimos 20 años. La única manera que tenemos para enfrentarlo es luchar fuego con fuego. Luchar tratando de entender la información digital, la hundación de la información digital con tecnologías digitales. Y en este momento estamos desarrollando, en el comienzo de esta nueva ola Schumpeteriana, estamos desarrollando esta tecnología, estos algoritmos que nos permiten aprovechar de convertir esta información y conocimiento. Entonces, tú puedes ver esto realmente como estamos en el comienzo de una nueva onda, se llaman long waves, ondas largas de la evolución del ciclo Schumpeteriano. Entonces, para ahora, y ahora quiero hablarles más sobre esto, sobre la última fase, las desafíos en que estamos desde la información y comunicación hasta el comienzo. Y mucho de esto aquí, en la transformación, tiene que ver, un ejemplo muy bueno donde realmente puedes ver esto, es con este trabajo de lo que llaman big data. No es el trabajo de las datos masivos, porque ahí realmente tenemos las datas masivas, que al final lo convertimos con algoritmos, con machine learning, con inteligencia artificial, con redes neuronales, en conocimiento que nos informan acciones. Y quiero hablarles un poco sobre eso. Entonces, empezamos con el crecimiento de la información. Este ha pasado en los últimos años. Este aquí, el blanco, es la información analógica en el mundo, y lo digital lo ven que recién ha explotado después del año 2000. En el fin de los años 80, menos de un por ciento de la información tecnológica en el mundo era en formato digital. Hoy en día, más que 99% son en formato digital. Entonces, durante los últimos 20, 30 años que nosotros vivimos, hemos digitalizado el mundo. Hemos digitalizado el mundo por completo. El año 2002, estimamos que fue la primera vez, fue el comienzo de la era digital. 2002, no es hace tanto, hace 15 años. Hace 15 años, la humanidad, por primera vez, podía guardar más información en formato digital que en formato analógico. Y hace 15 años, ahora ya está 99 y algo por ciento, está en digital. El mundo, la última vez que actualicé este estudio, podía guardar 5 zettabytes. Bueno, esto es muy grande, es un número con 21 ceros. 5 zettabytes. Si yo pondría estos 5 zettabytes y los pondría en libros, en libros, y yo haría una pila. ¿Hasta dónde creen que llega esta pila? ¿Hasta la luna? ¿Llega hasta el sol? ¿Quién cree que llega hasta el sol esta pila? ¿No hay más? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro personas? Bueno, en 2012 hubiera llegado hasta el sol 4,500 veces. Y duplica cada dos años y medio. Entonces, ahora son más como 9,000 pilas. Y la próxima vez cuando vuelvo en dos años, van a ser más como 18,000 pilas. Esa es bastante información. Tú si manejas con tu auto a 130 kilómetros la hora, tú manejas 130 años hacia el sol. Y pasas muchos libros. No, ni haces ni una pausa. Entonces, es mucha información que tenemos. Y esta información solamente la podemos aprovechar con los algoritmos. Y ahí tiene que ver esto con los big data, ¿no? Tiene que ver con esta huella digital que dejamos atrás. Y producimos este dato con la huella digital que dejamos atrás con cada paso digital que hacemos. Y lo dejamos atrás así, digamos, ni siquiera intentándolo. Lo dejamos atrás simplemente por interactuar digitalmente. Por ejemplo, aquí, esto nos muestra cuando alguien en Twitter dice buenos días. O good morning, o buongiorno, o guten morgen, ¿no? Y realmente esta gente no lo hace simplemente porque dicen buenos días. Y hoy en día, donde haya huella digital, hay la brecha digital también. No en todos los lados hay huella digital. Pero donde haya huella digital, ahora tenemos una visión bastante fina de lo que hace la sociedad, cómo se comporta, ¿no? Y esta es la idea de aprovecharse de esta información, de esta huella digital, lo que dijimos atrás, analizándolo para informar acciones humanas. Y para eso, la única manera que tenemos es, son los algoritmos, es la inteligencia artificial, el machine learning. Y esta huella digital lo puedes tomar realmente, literalmente, esta huella que dejamos atrás. Por ejemplo, ¿quién aquí tiene el Google Maps en su teléfono? ¿Sí? ¿Tienen Wi-Fi aprendido, no? También, claro. Ahí pueden irse a esta página y ustedes pueden ver dónde han estado en cada segundo de su vida en los últimos seis años. Porque Google les ofrece, pueden ver realmente dónde estaban. Por ejemplo, aquí, cuando yo lo vi, en el noviembre 17, 2014, ese es Davis, donde estoy en la universidad, ¿no? Parece que yo estuve por todo Davis. No tengo idea de lo que hice. Ahí, ¿no? Aquí es la universidad. Aquí están las bares. Pero bueno, fue un lunes. Fue un lunes, entonces me confunde bastante, ¿no? Yo vi también, no fue feriado, pero yo no sé qué hice. Pero Google, Google se acuerda lo que hice, ¿no? Y tú puedes incluso correr el video, ¿no? Puedes correr el video y te mueves ahí. Puedes realmente ver cómo funciona, cómo, dónde te moviste. Y no sé si este huella digital realmente lo dejas atrás. Ahora, ¿qué información puedo sacar de este huella digital? Bueno, puedo sacar mucha información. Por ejemplo, simplemente con esta información, es información más fina, encontraron que yo puedo predecir con 90% de precisión dónde vas a estar tú hoy, el año que viene. O en dos años, incluso. Ahí va tu libro al hebrido, ¿no? Ahí se fue. El 90%, ya yo sé dónde vas a estar hoy, el año que viene. Porque somos animales con bastante comportamiento, digamos, automático, ¿no? La verdad es que dimos, ay, somos libres de voluntad. No, somos bastante predecibles. Y una vez que vemos eso, que vemos el detalle de eso, ¿no? Los algoritmos nos permiten identificar patrones que ni a nosotros nos dan cuenta qué predecibles somos, pero podemos entender las leyes. Cuando hablas de las leyes naturales, hablarías de las leyes, ¿no? Las leyes que rigen la sociedad. Y también dicen, ¿no? La Big Data es similar a lo que fue el telescopio para la física, o fue que el microscopio para la biología. Ahora, de repente podemos ver, realmente ver, la sociedad y empezar a hacer predicciones a un nivel de 90%. Antes en las ciencias sociales podías, si explicaste 20% la varianza, ya publicaste en el journal más alto, ¿no? Este fue como 20%, él tiene 20%, ¡guau! Pero ahora realmente nos ponemos ciencia, ¿no? También puedes usar algo así, por ejemplo, si tú ni siquiera usas algo tan detallado. Usas simplemente la duración y la frecuencia de las llamadas, lo que llaman metadatos, ¿no? Ni siquiera me importa a quién llamaste, a qué hablaste, simplemente la frecuencia y la duración de tus llamadas. Tú puedes hacer una ingeniería reversa y básicamente reconstruir toda la información que hay en un censo con una precisión de 85%. En un censo, ¿no? En algunos países donde no había censo por mucho tiempo, ¿no? Imagínense cuánto cuesta un censo. Y eso es simplemente con los metadatos. Eso es lo que siempre dicen los americanos, no se preocupen, solamente analizamos los metadatos, ¿no? Entonces, tú realmente puedes ver con bastante detalle lo que está en la sociedad solamente con un par de variables así. Entonces, está muy granulado lo que podemos ver y también lo podemos ver en tiempo real. Para eso también nos ayudan los algoritmos a convertir esto en tiempo real a algo útil. Por ejemplo, en Uruguay también, cuando tú llamas a un call center, un centro de llamada, cuando te da un servicio, también siempre viene esta cosa, ¿no? ¿Esta llamada podría ser grabada por razón legal? Y yo digo, ¿no? ¿También pasa aquí en Uruguay? Claro. Y tú siempre piensas que, ah, es el jefe de recursos humanos que escucha para asegurar que me traten bien. No, sí, no. Eso no es lo que pasa. No, lo que pasa en un tercio de las call centers en Estados Unidos ya son 10 millones de algoritmos que te escuchan mientras hablas. Y mientras hablas, esos algoritmos clasifican tu personalidad en unos cinco rubros, unos cinco o seis rubros. Entonces, tú estás motivado por emociones, por reacciones, por reflexiones, por reacciones, por opiniones, ¿no? Este es un método que desarrollaron en la NASA hace 50 años, de cómo detectar una personalidad a través de las palabras que uno habla. Es bastante testeado, está viejo eso. Y ahí te conectan con alguien en el call center que tiene la misma personalidad que tú. No sé si tú estás motivado por emociones, te conectan con alguien que también está motivado por emociones. Y el resultado de eso es que la duración de la llamada se reduce por la mitad y la satisfacción del cliente se duplica. Ahora, ese como empresario, eso es lo que te interesa, ¿no? La mitad del dinero, el doble de la satisfacción del cliente. Y eso también. Y lo hacen en tiempo real, esos algoritmos, ¿no? Ahora incluso están trabajando en algo más fino, donde en el call center ahí tiene una pantalla donde dicen que, oye, ahora es el tiempo para darle el cupón. Ya, no sé, ahora dale el cupón y listo, ¿no? Entonces, en tiempo real ya están analizando y los algoritmos lo hacen, porque ese cerebro no está muy bueno para eso. Y incluso, entonces, la inteligencia oficial nos conoce, nos conoce en tiempo real e incluso nos conoce mejor que nosotros. Por ejemplo, lo que hicieron aquí en el estudio de Facebook, pusieron un app en el Facebook, este típico app que usted siempre lo encuentra, ¿no? Donde dijo, hay la Universidad de Colombia, la Universidad de Cambridge, o sea, de Cambridge, te da una app para evaluar tu personalidad. Entonces, evalúa tu personalidad en menos de cinco minutos. Ahí, claro, ¿no? Entonces, ahí vas a evaluar tu personalidad. Bueno, la Universidad de Cambridge, Entonces, tú vas ahí, llenas el cuestionario, y claro, una vez que esta cosa que haces clic en aceptar, que esta cosa que nunca leas, con eso le diste acceso a todos los datos de Facebook a ellos, ¿no? Entonces, ahora ellos conocían tu personalidad, porque llenas el cuestionario, y además tenían acceso a todos los datos de Facebook, ¿no? Y ahora, con eso, entonces, empezaron a entrenar un algoritmo de inteligencia artificial, a ver con cuántos me gustan en Facebook, el algoritmo podría detectar qué personalidad sos. Y le dio cuenta que con unos cien me gusta en Facebook, el algoritmo podría realmente, sin error, identificar qué personalidad sos. Y estos fueron millones de perfiles que analizaron, ¿no? Y también, claro, otras cosas, orientación sexual, origen étnico, tus opiniones religiosos y políticos, tu nivel de inteligencia, tu nivel de felicidad. Si usas drogas, podría identificar, ¿no? Si tus padres son separados. Y claro, que tu edad y tu género ya no hay qué para esconder, ¿no? Y esto con cien me gustan en Facebook. Después, tomaron este cuestionario y le dieron a tu pareja, o a tus papás, a tu pareja, y dijeron, mira tu pareja, llena este cuestionario en nombre de tu pareja, ¿no? Ah, bueno, qué bueno, lo conoces, ¿no? Entonces, llena tu cuestionario y resulta que el algoritmo conocía tu personalidad, con 150, me gusta, el algoritmo conocía tu personalidad mejor que tu pareja, ¿no? Y entonces, ahí al final dijeron, ¿y tú? ¿Qué piensas? ¿Qué personalidad sos? ¿No? Digamos, sos extrovertido, ¿cuánto por ciento? Introvertido, sos emocional, racional, ¿no? ¿Qué posibilidad sos tú? Resulta que el algoritmo con 250, me gusta, te conocía mejor que tú a ti mismo. Y entonces, claro, cuando tienes eso, tú puedes hacer, por un lado, mucho daño, que también lo intentaron aprovechar en la campaña de Trump. No está muy claro qué exitosos fueron, pero intentaron usar eso para atacar a la gente con sus miedos, ¿no? Entonces, pusieron mensajes afuera que fueron diferentes, jugaron diferentes miedos de las personas, ¿no? No sé si tienes este nivel de información. Pero también se puede hacer mucho bien. Pero antes de irnos a eso, simplemente lo que quiero decir, que hay mucha información en el mundo y nos está transformando, y nos está transformando así a un nivel muy profundo. A un nivel tan profundo que no solamente nos conocemos a nosotros mismos, que está más inteligente con nosotros, en muchos índoles, pero que también ya estamos emergiendo con este tipo de tecnología. Este que le llaman la singularidad tecnológica. Por ejemplo, si yo... Y a este nivel ya estamos, ¿no? Si vemos las cinco setabytes digitales que tenemos a disposición para análisis, ustedes creen que este es más o menos que la información biológica que hay en la DNA de los humanos. Porque nosotros también somos almacenes de información, ¿no? Y la DNA humana, que es mucho, yo tengo trillones de células, que cada uno tiene una cópia de mi DNA, ustedes también, es mucha información, ¿no? Y resulta que hoy en día la información digital llega a este nivel, incluso ya lo hemos sobrepasado, ¿no? Digamos, la información digital está al tamaño con que la madre naturaleza procesa información. Y la inteligencia artificial realmente lo activa. Activa este tal como la vida activa la DNA y empieza a leerlo y crea la vida. La inteligencia artificial ahora busca, procesa toda esta información digital que es más que la información biológica y lo pone en vida. Realmente lo da vida. Lo pone en acción. Y si tú ves la sociedad como funciona, ¿no? En la bolsa. En la bolsa donde distribuimos nuestros recursos. 80% de las transacciones en la bolsa están hechas por inteligencia artificial. Si tú ves la distribución de la energía en la red eléctrica, el power grid, 99% de las decisiones en el power grid están tomadas por inteligencia artificial. Porque tiene que ser muy rápido distribuir la energía, ¿no? Y en Estados Unidos más que la mitad de los matrimonios empiezan en una plataforma de online dating. Es decir, que están hechos por un algoritmo que juntó las dos personas. Ahora, si tú me dices que, mire, encontramos una especie extraterrestre y esta especie extraterrestre, 80% de su distribución de recursos, 99% de su decisión de su distribución de energía y 50% de su decisión de procreación están decididos por esta cosa. Yo diría, mire, ya son uno. No, estos dos son juntos. Estos están juntos. No, dependen completamente de esta cosa, de esta inteligencia. Y, no, en este sentido ya estamos emergidos con esta inteligencia. Digamos, ya no hay para escaparse. Tú podrías deshacerte de tu celular e irte a las montañas y nunca más tener contacto con dinero, porque todo dinero es intermediario digital. Incluso, tal vez, podrías sobrevivir, por lo menos por un par de años. Pero, de ninguna manera te podemos considerar parte de la evolución de nuestra sociedad. No, entonces, la evolución de nuestra sociedad ya se ha emergido con esta inteligencia, ya está co-construida dependiendo de esta inteligencia. Y esto es lo que llaman la singularidad. Tengológica. Y tenemos que ahora encontrar la manera como podemos co-vivir con esta inteligencia. Y, claro, lo vemos todos los días. Lo que a este le llamo la era del conocimiento. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, extendimos nuestras habilidades en cirugías, por ejemplo, por la inteligencia artificial, que está mucho más exacta, por ejemplo, en cirugías, en operaciones de cáncer. Si usted ve una fábrica de producción de autos, usted no ve a ninguna persona. Esos son 200 robots que ahí construyen un auto. Si usted ordena algo en Amazon, así se ve el inventario de Amazon. A esos robots, cuando usted hace clic, el robot inmediatamente empieza a buscar el producto, lo que usted quiere, y lo lleva de vuelta. Pero no hay ninguna persona en el almacén de Amazon. Funciona bastante automatizado. Entonces, ya estamos co-viviendo con eso. Por lo menos, digamos, atrás de la pantalla. Claro, las autos, las autos que manejan por sí solos, y las robots también. que tienen impactos también muy interesantes. Y entonces, para aprovecharnos de eso, para irnos a la era del conocimiento, y todo lo que he hablado ahora, ahora quiero bajarlo un poco y decir que, mira, necesitamos dos pasos. El primer paso tiene que, consiste en aprovecharnos de la era de la información, que yo dije que este fue el paradigma anterior, no la era de la información. Aprovecharnos de esa información. Y el segundo paso es convertir esa información en conocimiento. Estos son los dos pasos que realmente necesitamos. Y nos empezamos con el primero. Y ahí quiero mostrarle una aplicación que se ha desarrollado aquí en Uruguay, que se llama Karatech. El CEO también está aquí presente. Lo que hace Karatech es una plataforma agricultural donde realmente ponen diferentes capas de información en el campo de Uruguay. Por ejemplo, aquí tienes un campo de Uruguay y ellos demuestran entonces cuándo fósforo, cuándo nitrógeno hay, qué biomasa hay, cuál es básicamente la calidad del terreno, cuándo agua hay. Y con eso después se puede aprovechar para informar a la agricultura, darle conocimiento a la agricultura, cómo maximizar la producción agrícola. Claro. Entonces, la idea es que aumentar los niveles de información, darle capas de información a nuestra realidad, aumentar la realidad con este conocimiento y aprovecharse para tener mejor una mejor imagen de la realidad. Claro que sí, la idea es que hacer este tan granulado que al final cada planta sea observado por nivel individual. Entonces, la verdad es que es como un internet de las cosas mientras las cosas son vivas, son diferentes plantas y se comunican, dicen que mire, yo estoy con sed o yo necesito más fósforo o yo necesito más nitrógeno en este momento. Entonces, esta es la idea. Realmente, es una granulización que es impresionante que estamos creando y esto tiene que ver con la era de la información. Ahora, un problema tiene la era de los datos. Si solamente trabajas con datos tiene un problema y eso es esto, que los datos solamente pueden grabar lo que ha pasado en el pasado. solamente te pueden proyectar, continuar la proyección lo que tú has grabado en el pasado. Por ejemplo, si yo tengo datos ahí sobre un proceso, imagínense que ese fue, digamos, el nivel de agua que había en el campo, ¿no? ¿Cómo crees que va a continuar esta serie de tiempo? No hay nada en los datos que te permite decir que va a continuar tal cual. Tú tienes que decir que va a continuar tal cual, porque los datos del pasado no te permiten decir nada más. Los datos del pasado no te van a decir que mire, va a cambiar y la verdad es que aquí puedes plantear soja. No, no puedes plantear soja porque no hay agua. Entonces, para ver si tú quieres plantear soja necesitas modelos, necesitas teoría, necesitas simulaciones que te permiten cambiar los datos y con teoría, con modelo, proyeccionar un futuro que todavía no existe en el pasado. Tiene que ver con las simulaciones computacionales. Y esto sí lo hacemos en ciencia social hoy en día, teoría en ciencia social. Es bastante como jugar SimCity. ¿Se acuerdan de SimCity? Así se vio cuando yo lo jugué como niño, así se ve hoy en día, que me da mucha rabia. Pero desde ahí vean simulaciones, por ejemplo, de Los Ángeles, de un ataque químico. Este es un ataque químico potencial en Los Ángeles. Esta es simulación del militar estadounidense. Esta es una simulación del tráfico en Chicago. Y estas realidades no existen. No existen en los datos. No tenemos datos sobre un ataque químico en Los Ángeles. Pero podemos usar los algoritmos para crear futuros que nos gustaría tener, o que no nos gustaría tener, por ejemplo, un Uruguay sin pobreza. No podrías en SimCity crearte un Uruguay sin pobreza. Pero para eso necesitan los algoritmos que aprenden la realidad y después te ayudan a simular un futuro que todavía no existe. Y la inteligencia artificial es muy buena en aprender este tipo de cosas nuevas. Incluso de buscar soluciones nuevas para cosas que todavía no hemos descubierto. Por ejemplo, aquí ven un juego de Atari y este algoritmo que es la red regional de Google le dieron este juego y no le enseñaron nada. Le dijeron reconozca Pixel y gana puntos. Y al comienzo el juego estaba muy malo, como lo vieron ahora. Después de dos horas el juego era mejor que cualquier ser humano. Nunca se pidió la pelota. Pero nunca. No importa la velocidad. Después de cuatro horas de jugar encontró una solución muy innovadora, muy creativa. Se puso muy creativa porque lo que descubrió es que cuando hace un túnel aquí a un lado la pelota se va arriba y automáticamente colecciona todos los puntos. Yo he jugado este juego como niño. Yo nunca descubrí esta solución. A mí por innovación, por creatividad ya me ganó la red neuronal después de cuatro horas. Y la idea es entonces para hacer un pequeño resumen tomar los datos de la realidad como lo tenemos. Por ejemplo, como lo hace Okara Tech, otros, los big datos, la huella digital que tenemos era de la información. Después usar la inteligencia artificial para buscar padrones y después también hacer simulaciones y buscar soluciones creativas, innovadoras para crear un futuro que no es igual del pasado, que no es igual que los datos, pero un futuro que queremos. Un Montevideo sin contaminación. No tenemos datos sobre eso. No, un Uruguay sin pobreza, no tenemos datos sobre eso. Pero con los algoritmos busquemos en el futuro innovaciones para poder cumplir con eso. Y ahí la verdad es que el desafío de estar juntos con esta tecnología tiene que ver que tenemos que encontrar una manera como nosotros como seres humanos mejor colaboramos con la tecnología. Y cómo podemos aprovechar de la tecnología en este sentido. Y claro que sí, lo que ahí normalmente la gente nos dice es que si la inteligencia artificial es tan buena que es tan creativa que nos va a sobrepasar y que nos va a ganar. Y este desafío claro que lo escucho mucho especialmente en los foros políticos que sí es la realidad. La inteligencia artificial va a reemplazar muchos sectores del trabajo como lo vimos ahí. Tal como siempre lo hizo la tecnología. Nosotros ya hemos visto eso en revoluciones industriales antes y es una cita aquí del gran John von Neumann o los padres de la computación que dijo que la verdad es que no, no hay ninguna manera. Tenemos que encontrar las cosas que hacen mejor las máquinas y las cosas que hacen mejor las personas y tenemos que encontrar una manera como colaborar entre ellos. Y esta es una lección que también hemos aprendido desde el comienzo de la inteligencia artificial. Que ahí la solución consiste no en asustarse o en decir estamos fritos. La verdad es que tenemos que empezar a colaborar con eso. Por ejemplo, para mí la anécdota mejor que ejemplifica eso es cuando Kasparov, el gran Kasparov de la que tres, perdió contra Deep Blue hace 20 años. Hace 20 años hoy, este año ahora. Cuando perdió la última batalla de la humanidad como lo llaman. Y después, lo que hizo Kasparov después, no se fue a la depresión, fue un poco deprimido, pero después cuando se recuperó inventó lo que se llama Freestyle Chess. Y en el Freestyle Chess todo se ha permitido. Todos los compradores, tú puedes tomar drogas si crees que te ayuda, lo que tú quieras, todo se ha permitido. Y lo que encontraron ahí, que él ganó el Freestyle Chess, no fueron las Grand Masters, no fueron los supercompradores, tampoco fueron las Grand Masters que usaron supercompradores. Eran los equipos de jugadores de AK3, así más o menos, digamos, clase media, computadores de clase, más o menos, pero que colaboraron muy bien. No, digamos, un computín con alguien de AK3, pero fueron muy íntimos amigos y realmente se complementaron muy bien. Ellos ganaron todos los tornamientos del Freestyle Chess. Eran mucho mejores que los supercompradores y que las personas más inteligentes en el AK3. Y eso demuestra que este es el desafío que tenemos. Tenemos que aprender de colaborar con esta tecnología y de celebrar realmente esta fusión, esta singularidad tecnológica, esta fusión que ya es realidad, que ya vivimos, que ya estamos dependientes de esta tecnología. Ya, esta tecnología ya maneja la gran mayoría de las decisiones económicas, no de energía y de nuestra comunicación. Y tenemos que aprender de cómo mejor podemos colaborar con eso, porque eso es lo más efectivo. Y es el desafío de eso de la era del conocimiento. Uf. Entonces, ¿qué hacemos con este desafío? Bueno, el desafío es lo mismo que en las previas revoluciones industriales. Cuando doy mi clase en la Universidad de California, yo enseño la teoría de innovación a la Schumpeter, ¿no? La teoría de innovación todavía sigue siendo la misma teoría de innovación. No, eso no cambia. Y entonces, también en esta revolución tú tienes infraestructura tecnológica que necesitas, necesitas los servicios tecnológicos, en este sentido, inteligencia artificial, no redes neuronales, necesitas capital humano y un cambio cultural. Ese después usas para modernizar diferentes sectores de la sociedad. Parte de esta información y comunicación, el conocimiento, tú pones, lo automatizas, no hay muchos sectores y tú necesitas la política, la política pública, privada, estrategia para guiar todo eso. No, la infraestructura, la capital humano y la digitalización de procesos. Entonces, necesitas el desarrollo de la tecnología, tecnología para el desarrollo y la política pública. ¿Algunos se acuerdan de este cubo? José, lo llaman el cubo de Hilbert, simplemente para burlarse de mí, ¿no? Por este espacio de Hilbert, que realmente es algo importante. Este fue el primer diseño, en base a eso diseñamos el ILAC, ¿no? un poco el marco conceptual que teníamos ahí al comienzo para organizar la discusión. Y tú puedes usar ese tipo de, y tú puedes usar tu marco conceptual favorito de la innovación y lo puedes aplicar a esta era del conocimiento. Funciona perfectamente, ¿no? Entonces, son los desafíos, son los mismos desafíos que tenemos para organizar la discusión, simplemente hoy en día la infraestructura tecnológica es un poco diferente, los servicios tecnológicos son un poco diferentes, ¿no? No son software, sistema operativo, son redes neuronales y el capital humano incluso yo creo que tiene un rol mucho más importante hoy en día. Y yo creo que la ventaja para aprovecharse de este, para el desarrollo es que en la era del conocimiento este tipo de cosas aquí, el capital humano es lo que importa mucho más y esta infraestructura tecnológica no se necesita no es tan caro como fue leer la información. Digamos, se aprovecha la infraestructura y leer la información pero lo que se hace hoy en día es simplemente convertir eso en conocimiento y muchos de estos, las redes neuronales de Google, de Amazon están libremente en el Internet, ¿no? Cada pyme de Uruguay puede usar la red neuronal de Google gratis y lo puede entrenar con sus propios datos para mejorar su proceso productivo. Te lo dan gratis, no es el software, la inteligencia artificial está ahí, tú simplemente tienes que entrenarlo con tus datos, ellos no te dan los datos de ellos, este es su modelo de negocio, pero el cerebro vacío digamos está, lo puedes aprovechar una vez cuando sabes cómo programarlo. Entonces, para terminar en los últimos diez minutos quiero entonces reflexionar de lo que hemos aprendido al pasar porque los desafíos que tenemos creo que estuve bastante claro que son grandes, casi para asustarse, entonces es importante que nos acordamos que hemos aprendido en el pasado y con las lecciones aprendido en el pasado armado con eso yo creo que podemos irnos al futuro y podemos también enfrentar este desafío grande que sea. Yo creo que hemos aprendido mucho aquí en la agenda de Uruguay y yo quiero más hablar del ILAC pero me ha dado cuenta que muchas de las lecciones aprendidas son las mismas. Primero, todas estas agendas digitales resulta que son muy sustentables realmente importan a la región le importan el ILAC ya está en su quinta generación va hacia su quinta generación el AGC que ahora celebra diez años cada agenda política que en América Latina sobrevive a un gobierno ya es espectacular entonces algo que sobrevive así diez, quince años realmente demuestra que sí es importante sí importa a la gente y sí es aquí para quedarse. también ha atraído muchos recursos a nivel regional también y también ahí si uno ve agencias como la GESIC como otro el Plan Cebal en Uruguay sí ha atraído muchos recursos entonces tenemos una fase de trabajar que muchos otros programas y agendas no tienen hay una gran apropiación en la región también incluso el ILAC en la Cepal una vez que cuando se terminaron los fondos de semilla la Cepal mismo la Cepal que es la región los países de América Latina y el Caribe crearon un organismo subsidiado en la Cepal sobre ciencia, innovación y TIC que se ha empezado a dedicar recursos tal vez podrían ser más recursos me dicen pero han dedicado recursos que la región mismo se ha apropiado a poner un nuevo tema en la agenda política regional y eso es un éxito porque muchos temas intentan eso y este tema lo ha logrado y último también tenemos mucho impacto el ILAC si tú ves lo que importa nosotros académicos son las citas académicas el ILAC tiene dobles citas académicas que el Plan de Acción Regional de la Cumbre Mundial entonces el ILAC realmente también en el mundo del conocimiento está muy citado está visto como incluso más tiene más impacto que el Plan de Acción Regional de la Cumbre Mundial entonces sí la gente lo tiene como referencia ahora basado en este éxito en las lecciones aprendidas que tenemos que considerar para desarrollar una nueva agenda para el desarrollo tecnológico para esta nueva fase para la fase de conocimiento de los algoritmos y ahí tenemos que considerar las mismas particularidades que teníamos considerada en la primera fase en la de información y son las particularidades de las agendas para revoluciones tecnológicas en los países en vías de desarrollo y obvio lo resumo en tres primero que el progreso tecnológico es exponencial es muy rápido segundo que está claro que es exógena la región nosotros no desarrollamos la tecnología aquí adoptamos la tecnología esto hay que reconocer y tercero que el impacto es muy descentralizado sobre todo los sectores de la sociedad primero es exponencial el crecimiento ¿exponencial qué significa? exponencial significa que cada vez que tú duplicas tú agregas lo mismo que desde el comienzo entonces si este fue digamos el comienzo de la era digital ¿no? aquí en en 72 73 el mismo progreso tecnológico que hemos hecho desde aquella época hasta ahora que hemos pasado por bastante si tú en esta época en 73 podrías haber predicho Pokémon Go tú podrías predecir el progreso tecnológico que vamos a ver en los próximos dos años porque duplicar significa que cada vez que duplicas tú agregas el mismo progreso que has tenido desde el comienzo es bastante ¿no? la única manera para poder enfrentar eso es imposible de hacer predicciones ahí ¿no? la única manera como lo podríamos enfrentar es con ajustar nuestra agenda constantemente y en el ILAC se ha hecho eso ¿no? entonces las metas de la cumbre mundial eran por 10 años y lo que se ha hecho en el ILAC es que cada 2-3 años se ha ajustado la agenda también como dijo José aquí en Montevideo cada 2-3 años él toma su agenda y la verdad es que lo tiene que reorganizar ¿no? lo tiene que reorganizar porque la realidad cambia y incluso cuando la visión de largo plazo cambia ¿no? las metas del menino han sido reemplazadas por las metas de desarrollo sustentable tenemos que seguir con nuestras agendas de corto plazo y cuando vimos los estudios y comparamos diferentes versiones de los planes de acciones vemos que por ejemplo entre el ILAC 2007 y el ILAC 2010 solamente 20% de las metas fueron muy similares 50% de las metas fueron realmente ajustadas profundamente y un 30% de las metas fueron completamente nuevas es decir en solamente 3 años 80% de la agenda ya cambió es decir tú haces política en este tipo de materia tú tienes que ajustar tu agenda constantemente porque si no te haces obsoleto es importante tener una visión de largo plazo pero digamos en la acción tienes que ajustarte constantemente y me da mucha risa que un ejemplo que nosotros teníamos obviamente es importante también medir para saber dónde estamos por ejemplo en la primera versión del ILAC teníamos una meta que la meta se formuló que queremos tener en 2007 unos 20.000 personas por infocentro por centro de acceso público y esta fue una discusión larga como de 2-3 horas deben ser 20.000 personas por infocentro 30, 1050 no 2.000 después de este que se aprobó el ILAC 2007 en Río de Janeiro me fui a la casa y contraté un consultor y empezamos a contar los infocentros y resulta que en el momento cuando se aprobó esta meta ya se había sobrepasado la meta por 10 veces no teníamos ni idea dónde estamos y el próximo ILAC claro se hizo más fino ahí todos nos hicimos expertos y fijamos que queremos 1750 personas ya estábamos muy refinados entonces es importante realmente medir y esto creo que también Uruguay aquí lo hacen muy bien monitorear y irse paso a paso para aprender cómo ir adelante y este también este de medición es muy importante dijimos tenemos que aprovechar de los datos para realmente monitorear esta revolución de los datos segundo que es exógena región que significa lo que es muy importante para enfrentar este tipo de revolución es la cooperación internacional y esto también hemos hecho creo que muy bien especialmente al comienzo este tipo de proyectos que ven ahí fácilmente sumaron 200 millones de dólares en la Unión Europea Canadá y otros y con esto también se ha creado lo que yo podría este es como el tributique ¿no? vamos a decir el equipo descentralizado que hay en la región que trabaja sobre este tipo de materia y esta la colaboración internacional es muy importante en este tema especialmente porque no producimos la tecnología aquí adoptamos la tecnología aquí pero no la producimos por eso también es muy importante siempre las consultas públicas porque nadie está experto en esta materia no hay experto en esta materia y realmente hay que también descentralizadamente asignar tareas y también fue muy impresionado como lo hacen aquí en Uruguay ¿no? que especialmente AGESIC entonces digamos trabaja con tantos diferentes sectores en la sociedad que son expertos en sus temas y facilita la implementación de estos proyectos porque al final ¿no? al final esta tarea va a ser cumplida cuando la agenda digital ya no sea necesaria cuando cada hospital mismo entendió el tema cuando cada escuela cada maestro mismo entendió el tema ¿no? entonces tenemos que emboderar ellos y esto tiene que ver con el último tema con el impacto descentralizado con que tiene esta tecnología y la manera como tenemos que hacer la agenda política pública como se hace aquí ¿no? no tengo datos de Uruguay tengo datos de Chile y aquí pueden ver si por ejemplo comparan la cantidad de dinero que en Chile se gasta para el desarrollo de telecomunicaciones para el fondo universal de las telecomunicaciones para cerrar la brecha digital comparado con el dinero que todo el gobierno gasta en TICS es como unos 2% ¿no? es decir las telecom la infraestructura el fondo central son solamente una parte lo que todo el gobierno en total gasta ¿no? el ministerio de Hacienda la educación la defensa el ministerio de justicia todo esto gastan en TICS y la verdad es que como he dicho ¿no? este tarea de las agendas digitales es exitoso cuando la agenda está absorbida cuando ya no somos necesarios cuando todos estos sectores mismos corren sus algoritmos cuando cada pyme en Uruguay tenga una red neuronal para optimizar su proceso ahora hasta que cuando llegamos a eso tenemos mucho trabajo pero también tenemos muchas oportunidades porque se puede aprovechar mucho de la información del conocimiento para el desarrollo porque el conocimiento básicamente es la clave para el desarrollo tal como dijo Confucio ¿no? Confucio dijo cuando quieres sacar a una persona de la pobreza no le das un pescado enséñale cómo pescar dale el conocimiento y con eso él mismo puede sacarse de la pobreza ¿no? y entonces les dejo creo que las particularidades son las mismas que tenemos que considerar para la agenda tenemos mucho trabajo adelante y por eso quiero terminar también mi charla con lo que José terminó su charla y decir que si vale la pena darnos un aplauso hemos llegado muy lejos especialmente la era de la información lamentablemente empieza la era del conocimiento y tenemos que empezar todo de nuevo y hay muchos desafíos que tenemos adelante desafíos que incluso te pueden dar susto pero somos armados con las lecciones aprendidos del pasado y creo que con eso lo podemos enfrentar exitosamente muchas gracias no saben déjenme contarles alguna cosa en la previa cuando cuando armamos un poco el evento si lo contaba en otra apertura o cierre ya ni me acuerdo decidimos hacer un encuentro donde habían varios foros simultáneos como una forma de de mostrar todas las dimensiones que se estaban trabajando lo que me olvidé es que después con esto de mostrar todas las dimensiones tenía que estar corriendo de una a otra para abrir una o cerrar la otra y que la gente venía y me preguntaba ¿hago esto así? sí dale ¿hago esto así? sí dale así que cuando me dijeron pasa Martín dije sí dale pero me olvidé presentarlo así que voy a hacer la presentación ahora de los que están en el panel con las disculpas del caso por no haber hecho la presentación en su momento o vieron que Martín habla un poco raro déjenme contarles por qué habla así Martín es una mezcla de alemán que es el origen de muchos años de Chile de Estados Unidos mezclado batido y condimentado con la propia personalidad de Martín con lo que da digamos esa forma de hablar que que a nosotros nos lo estamos conociendo desde el primer día en que empezamos a trabajar prácticamente en el ILAC en los temas de sociedad de la información y la verdad que cuando te fuiste se te extrañaba en todo el ecosistema nuestro porque había mucho de de empuje que la verdad que después tuvimos que agarrar los países para hacerlo viable Martín le dio empuje a una red que es la red de sociedad de la información y de conocimiento de Latinoamérica y del Caribe acá lo que tenemos es muchos representantes de lo que es una red que está muy pegada que es la red de países de gobierno electrónico de la red GALC los tenía no en orden distinto pero voy a empezar en el orden de allá Irving Hallman es la autoridad para la innovación gubernamental de Panamá Eber Betanzos es el subsecretario de función no, perdona voy Daniel Daniel Abadí es el subsecretario de gobierno digital en Argentina Lini que es Col es la secretaria de gobierno digital de Perú y Eber Betanzos es el subsecretario de función pública de México a todos los integrantes de este panel la alegría de tenerlos de encontrarnos de nuevo como nos estamos encontrando en varios lugares y lo primero que voy a hacer es una pregunta genérica para todo el país y voy a irla haciendo de a uno ¿qué desafío del futuro ya han incorporado de todos los que han hablado de todos los que hemos visto un poco acá ya han incorporado o han comenzado a incorporar en sus estrategias Irvin Panamá Buenas tardes y permíteme José agradecer a Uruguay por tenernos aquí muy honrados por esa invitación y extraordinario trabajo que vienen haciendo en estos 10 años creo que de lo que se ha hablado aquí diría en nuestra agenda digital el tema de la continuidad no podemos resolver nuestros problemas en 5 años 4 años dependiendo del periodo presidencial y en eso pues Uruguay es un referente y algo que estamos viendo en la región y creo como creo que está evidenciándose en este encuentro que este es el momento del gobierno digital ya los gobiernos ya no necesariamente estamos experimentando sino estamos viendo qué funciona cuáles son las demandas ciudadanas y que al final las agendas digitales tienen que resolver son los problemas ciudadanos los problemas de nuestros países en Latinoamérica en la región y el tener estos espacios de compartir las experiencias y ver cómo cada uno pues aplica la receta en nuestros países es el éxito de nuestras agendas digitales de lo que se menciona este crecimiento exponencial nos dice que tenemos que trabajar con la educación y el ciudadano porque estamos llegando al punto donde la velocidad del cambio es tal que como han dicho los expertos ya el ser humano adaptarse al cambio está costando más y si no atendemos aquí está despagando un F16 ya no es el tren ya no es el carro todas estas tecnologías disruptivas nos ponen presión a los gobiernos y por ello pues tenemos que ir viendo cómo adaptamos eso a las demandas sociales las nuevas generaciones pero no dejando rezagados a quienes todavía no han entrado en la alfabetización digital entonces ese es un elemento que tenemos que tener en nuestras agendas digitales y lo tenemos incorporado en la nuestra Panamá 4.0 así como el tema de la simplificación de los trámites el tema de la burocracia es pues gubernamental ya ya la sociedad nos está diciendo resuelvan eso rompan estos hilos y en eso pues estamos también trabajando porque ya ya las tecnologías nos permiten hacer esa lograr esa interoperabilidad a través de tecnologías como la nube computacional y el acceso de la misma a cada ciudadano en el caso pues de los dispositivos móviles y acerca más al ciudadano pues a poder participar de estos del gobierno digital esa en esencia es como lo estamos contemplando en la agenda digital para aprovechar pues ese esa madurez tecnológica que podemos ir a adoptar adoptando los gobiernos y bueno en un espacio como este no se puede hablar de tantas cosas más pero puedo resumirlo en en ello y el desafío es quien sabe cómo podemos trabajar entre los distintos gobiernos cada uno en su área en su experticia como lo estamos haciendo ya en la red de ALC co-creando en aplicaciones que estamos compartiendo el código y eso nos puede ayudar a aumentar aún más la velocidad de poder tener esas aplicaciones en nuestros países Daniel Argentina dos dos cosas rápidas sobre los desafíos de futuro uno y no lo voy a decir porque estés acá ni por tirarte flores digo si no me cayeras tan bien como me caes lo diría exactamente igual nosotros estamos en un proceso de armar una agenda barra estrategia digital que trascienda gestiones que entiendo que en los contextos políticos y en las gestiones es muy difícil sobre todo para países latinoamericanos donde siempre el nuevo viene y rompe todo y nunca se construye desde lo construido y yo veo el modelo AGESIC como algo que ya pasó tres presidentes esperamos que pasen muchos más entonces estamos en un proceso de hacer un trabajo de una estrategia digital de la Argentina que sea un documento tan obvio al 2030 que no importa qué gestión o qué administración venga lo vean y digan sí claro hay que hacer esto igual ese es el desafío que tenés por ahí desde el lado de digital como un gobierno y después hacia lo que es gobierno digital lo que veo es un cambio de paradigma que la clase política está digiriendo donde se acabó la época donde el Estado era un stopper para que la gente progrese para que las empresas progresen es una locura pensar que una compañía no podía hacer cosas más grandes en la Argentina una persona no se podía desarrollar porque el Estado ponía trabas burocráticas es como inconcedible y entonces hay un cambio de paradigma donde el Estado deja de estar tan presente y pasa a ser un engranaje más de la cadena si querés y eso mucho tiene que ver con la simplificación y diseñar el Estado centrado en el usuario final que es el ciudadano de las empresas o sea políticas de largo plazo y cosas concretas en el corto plazo para ponerlo en una perspectiva ¿Liene qué? son las más nuevas del equipo sí la más nueva la más joven también este a ver o no nosotros también estamos en este proceso de armar una nueva no una nueva una siguiente política de gobierno digital ahorita está vigente en la política de gobierno electrónico 2013-2017 y viene esta evolución y yo te diría que lo resaltante es es el ciudadano como como quien donde generar impacto ¿no? el ciudadano como fuente de información para poder tener una política que trascienda lo mismo que tú o sea es increíble lo que han hecho acá en Uruguay porque ha trascendido tres gobiernos y eso es lo que lo que debe pasar no debe ser basado en personas las personas pasan las políticas quedan y en la medida que sean fuertes y demuestres entregables en el camino que es lo que tú has hecho y eso es increíble porque tú en la medida o Uruguay en la medida que han ido avanzando han ido dando entregables año con año voy a dar esto este año lo he dado voy a dar esto este año y lo he dado y ese es un aprendizaje que tenemos que llevarnos porque generalmente una política o una estrategia es como diría yo y mis hijos se reirían una fumada de palmera o sea uy esto es lo que quiero hacer pero hay que aterrizarlo en cosas concretas y demostrarlo año con año y comentarlo por otro lado yo creo que el tema de los datos es importantísimo o sea una estrategia tiene que estar esta estrategia tiene que estar basada en información dicen pues que los datos son el petróleo el petróleo de su momento y en la medida que trabajemos de una manera estructurada dentro del gobierno entender cuáles son limpiarlos tenerlos tenerlos disponibles para este proceso de simplificación de transformación también es fundamental dentro de la estrategia o de lo que me llevo de lo que escuché acá en estos dos días maravillosos gracias Ever, México muchas gracias José en primer lugar debo decir que para nosotros como hermanos latinoamericanos es muy importante muy representativo poder acompañar a la República Oriental del Uruguay en este décimo aniversario de Agesica y refiero a eso porque es un referente de una política pública que ha motivado otros esfuerzos dentro de la región el caso mexicano que genera hace cuatro años su estrategia digital nacional y que lo motiva sobre todo a tener este punto de encuentro y de diálogo siempre constructivo siempre dinámico hacia los retos y los desafíos que primero como países tenemos pero también como región tenemos a pensar nuestras soluciones no solamente y nuestros problemas también como parte de nuestras realidades nacionales sino parte también de un proceso de integración regional primero que nos hará fuertes para un proceso de integración mucho más amplio mucho más sólido en todas sus partes que vamos construyendo juntos quisiera referirme ahora a dos puntos que me parecen centrales en cuanto a los desafíos uno efectivamente tiene que ver con los datos y eso en el gobierno mexicano nos ha ocupado los últimos dos años en ese tránsito entre las bases de datos tontas perdón por la expresión y las bases de datos inteligentes en donde nos permite usar la información que tenemos en ellas para el uso en tiempo real de cientos de contenidos que pueden ser utilizados para muchísimos fines me refiero por supuesto a objetivos de diseño y de toma de decisiones de políticas públicas quiero poner un ejemplo el Estado mexicano lleva años teniendo información de las declaraciones de modificación patrimonial de los servidores públicos pero estaban contenidos en bases de datos que solamente se podían consultar en una plataforma dedicada exclusivamente a las declaraciones de modificación patrimonial pero ya hay muchísima información que podemos utilizar para efecto de transparencia y de combate a la corrupción si es que la podemos interoperar con muchas otras bases de datos que nos permiten tomar acciones preventivas y en su caso también realizar intercambios junto con los otros miembros de la región para la detección de casos que puedan atenderse esto lo refiero del otro lado de la moneda para uno de los grandes desafíos que tiene que ver con la soberanía de datos porque nuestras bases de datos están muchas veces en gobiernos que obedecen a otro tipo de políticas que son quienes tienen los datos y que nos ponen a nosotros en una situación pues de un eventual riesgo y uno tercero el más importante para mí que tiene que ver con los derechos humanos vinculados con los dueños de esos datos que son finalmente las personas esa información personal de carácter personal confidencial que está contenida ahí que pertenece a los ciudadanos que pertenece a todos nosotros pero que puede tener malos usos y eso coloca todo un nuevo horizonte de desarrollo y terminaría con el siguiente reto desafío de carácter regional de cómo podemos juntos nosotros como región poder aprovecharnos de una manera positiva y sustantiva de esta información que tenemos hablo por ejemplo de la identidad digital si nosotros pudiéramos potenciar el uso de nuestra identidad digital podríamos facilitar muchísimos procesos de intercambio de personas de flujo de personas de flujos comerciales de intercambios educativos académicos y otras redes que podemos explorar en ese camino eso quisiera adelantar gracias gracias el tema de la identidad única digital y el mercado único digital es un tema que se está hablando bastante o sea está dentro de la agenda de Europa desde antes y ahora está dentro de la agenda latinoamericana como propuesta para la próxima reunión ministerial de latinoamérica del caribe Martín me preguntaba cómo hicimos para mantener para generar o mantener el mecanismo de gobernanza y aprovecho para felicitarlos porque el mecanismo de gobernanza ha subsistido porque los países se pusieron los pantalones y no dependieron de algún préstamo y de alguna coordinación las coordinaciones pasaron a ser secretarías y los países tomaron la coordinación en general con peso específico distinto los past president y los futuros presidentes los presidentes presentes y los futuros presidentes actuaron como como de alguna forma los que sostienen la organización con un directorio tanto en la red como en el ILAC de representantes dos por región que son los que de alguna forma han ido sosteniendo todo así que ustedes representan a esos países nos ha tocado a Uruguay estar en esos directorios algunos de ustedes van a hacerlo dentro de poco pero las felicitaciones por el involucramiento en particular en este momento es México quien está ejerciendo las dos presidencias la de LILAC y la de Red Geal así que las felicitaciones a todo México y a todas las personas que están trabajando en eso Martín ¿qué recomendaciones podés darnos para el desarrollo de políticas digitales en nuestros países desde tu perspectiva? Bueno yo creo que lo más importante digamos desde el Big Picture son las tres que mencioné al final de la charla uno que hay que reajustar eso constantemente yo creo que es importante tener visión en este largo plazo porque si no sabes hacia dónde vas nunca vas a llegar entonces es importante tener eso pero también en trabajar en un tema que crece a esta velocidad es importante revisar la agenda cada dos o tres años que es que tiene el desafío que normalmente necesitamos dos o tres años hasta cuando implementemos una política entonces ahora ya hay que reajustarlo entonces se hace se hace muy difícil pero pero es una realidad y y empieza con con monitorear constantemente lo que está pasando ese monitoreo también siempre debe ser hecho en un en un contexto internacional especialmente por porque esta tecnología es exógena nuestra región no lo producimos aquí entonces es importante tener alianzas fuertes digamos afuera de la región y también dentro de la región para saber lo que está pasando para aprovecharse de las lecciones aprendidas en otras partes para ayudarse mutualmente para no perderse en este en este desafío y tercero tercero también dentro de un país hacerlo de una manera descentralizada yo creo que esto es muy importante ese buen dinero es útil es útil tener una meta plataforma como que une los diferentes proyectos tal como lo hacen aquí en Conagesic digamos una meta plataforma de proyectos pero al final son diferentes proyectos y al final las enfermeras en los hospitales tienen la expertise y los maestros en la escuela tienen la expertise y digamos la gente en las pymes de agricultura tienen la expertise y hay que fomentar eso y hay que tener proyectos así descentralizados locales y se puede coordinar en un tipo de meta plataforma porque también hay sinergias para asegurar que no hay doble esfuerzo estando nosotros en las agendas digitales tenemos incorporado el cambio por definición o sea tenemos los monitoreos dentro del esquema está la gobernanza está puesto el monitoreo y está previsto el cambio la agregación o la bajada de alguna de las metas en un periodo intermedio y otro comentario es el cubo de Gilbert lo vas a encontrar en las primeras agendas digitales en las últimas ya no creo que la última está más alineada a los compromisos de gobierno en un concepto bastante más alineado a algo que estamos cada vez más convencidos o sea con el paso del tiempo la palabra digital no va a estar en gobierno digital va a ser gobierno última pregunta y es para todos ¿qué les dejó el evento? Panamá este evento nos deja buen sabor de la importancia del relacionamiento que tenemos entre nuestros países y lo comentábamos con el presidente Estonia también a los que han venido aquí de Estonia que ven como Latinoamérica tiene una dinámica muy interesante a pesar de que somos países que no tenemos una ley común pero tenemos objetivos comunes y la oportunidad de desarrollar nuestras propias soluciones para lo que necesitan nuestros países es algo que nos está dejando aquí una sesión como esta y ver la experiencia de Uruguay como lo dice si se puede hacer si podemos tener las soluciones que resuelven nuestros propios desafíos que no tengamos que necesariamente importarlas las alianzas públicos privadas porque esto no solo lo podemos hacer los gobiernos y para ello pues yo creo que lo que nos deja es que tenemos todo un futuro por delante y este es el momento creo que hay que reiterarlo del gobierno digital de que ya sabemos cómo cómo implementar la tecnología que no es tecnología por tecnología sino tecnología con un propósito que es el de servir al ciudadano y traer equidad a nuestros países como lo ha hecho Uruguay muchas gracias y gracias también por el obsequio tengo que decir que nos hizo institucionalmente un obsequio una vez ese cuadro que es muy lindo Daniel ¿qué me deja el evento después de tres días y un viaje a Colonia? creo primero yo lo veo como una gran reunión de familia porque si bien es como la familia la vemos yo la veo en navidad nada más con lo cual nos podemos juntar uno de ese año creo que estamos todos con temas muy similares y cada uno con su agenda y los típicos problemas de tener que coordinar un área el concepto de juntar en un mismo lugar durante dos días aunque sea todas las cabezas de digital de la región es el potencial que tenemos de Latinoamérica para crecer más allá de todos nuestros problemas de los diferentes presupuestos avances o tiempo sentado creo que hay una agenda y por primera vez viniendo de la ciudad de Buenos Aires pero viéndolo ahora a nivel regional si vos ves toda la región y ves todos los países incluso los que hoy no pudieron venir porque tenían sus agendas súper atareadas todos tenemos como una línea hacia el mismo lado yo siempre divido la gente entre hay gente que cuando vos apuntás con el dedo a la luna hay gente que mira la luna hay gente que mira el dedo yo lo que digo es nadie lo entendió perfecto todos nosotros estamos mirando la luna y desde nuestros diferentes caminos porque no vamos a llegar por el mismo camino pero todos estamos yendo como así al mismo lado y eso es una gran oportunidad con lo cual lo que me llevo acá es una gran oportunidad para la región yo me llevo tarea en base a lo que dijeron Irwin y Daniel es una realidad que estamos siguiendo a la luna y estamos en diferentes etapas del camino y yo creo que ese apoyo y ese compromiso de apoyarnos como países de Latinoamérica nos ayuda también a nosotros y lo dije en el panel anterior a cada uno de nosotros en acortar caminos en llegar a esa luna porque otro ya pasó por el problema que uno tiene identificado entonces me llevo tarea varias ideas hacia adelante yo como decía como soy la más nuevita tengo muchas cosas que hacer identifiqué que definitivamente los caminos exitosos han sido porque ha habido apoyo político y hay que tratar de mantener ese apoyo político dentro de cada uno de nuestros países enganchando lo que dijo el presidente el expresidente de Estonia él no podía entender cómo no podía hablar con presidentes del tema de transformación digital tenemos que educar a nuestros presidentes para que puedan tener esa conversación y puedan tener ese compromiso entonces me llevo tarea y espero para la próxima traer la tarea hecha y que me pongan una nota bueno yo me llevo la motivación de saber que como región estamos observando retos y desafíos compartidos y al mismo tiempo la motivación de la generosidad que hay en la propia región de poder tener estos encuentros generosidad empezando por el anfitrión uruguay de este encuentro de poder presentar estos diálogos abiertos con panelistas del más alto nivel de exposición de entendimiento de comprensión e insisto otra vez de generosidad en poder generar estos vínculos de diálogo pero al mismo tiempo también me llevo que como región tenemos la preocupación sobre todo después de escuchar a Martín que los tiempos de ajuste para la toma de decisiones quizá en algunos puntos hasta ya se nos pasaron pero tenemos que retomar el camino observar y siempre estar con esa mente abierta a sorprenderse porque el mundo mismo lo está sorprendiendo eso me dio Martín yo me deja el evento me deja primero impresionar realmente estoy impresionado de ver todos los avances que has hecho aquí en los países de América Latina en todos los países la verdad es que este tema está presente en todos los países y claro que el líder de la región uruguaya especialmente me quiero muy impresionado que se ha hecho y segundo lo que me deja me deja más tranquilo entonces justo por eso porque sabes que viviendo ahí en el norte de California cerca de Silicon Valley te da susto realmente te da susto lo que está viniendo digamos si la destrucción creativa chumpetallana que hemos visto en la revolución de la información pensamos que era profundo no es comparado con lo que viene digamos la destrucción creativa lo que viene con eso del conocimiento va a ser más profundo va a ser más brutal incluso va a transformar los sectores de la sociedad a un nivel muy profundo y me quedo más tranquilo sabiendo que hemos muchas lecciones aprendidas que hay una institucionalidad especialmente en América Latina que está que puede hay una plataforma hay foros donde se puede reunir donde se puede trabajar hay una conciencia en los gobiernos también de poder trabajar con este tema tenemos que educarnos por temas nuevos pero hay un entendimiento básico también sobre la importancia de lo digital y la importancia de aprendernos y me deja más tranquilo porque creo que la región para esta nueva ola es mejor preparada que fue para la primera hace 15 años y eso me deja más tranquilo después del evento bueno la verdad es que tengo ganas de seguir preguntando pero están con los carteles y con el tema y voy a tener que cumplirlo pero Cacho ¿qué significó este evento para vos? a ver creo que hay dos temas está lo personal y está lo lo personal me refiero a lo institucional yo creo que en lo personal era la posibilidad de mostrar todo el trabajo que estaba haciendo toda la gente o sea que a ver déjenme hacer un cuento medio distinto cuando cuando uno gestiona conocimiento y aprende conocimiento genera lenguaje para ese conocimiento entonces simplifica la transmisión de ese conocimiento y en eso los ingenieros somos especialistas en que no nos entienda nadie o sea estamos generando términos para eso así que cada vez hablamos más difícil cada vez no se entienden menos entonces el mensaje de lo que se está haciendo se complica mi tía ayer de noche llamó y me dijo que me había visto en la televisión y me dijo que se entendía mejor y tuvo más minutos uno que armaba una carpa del Círculo de Soleil que yo que tenía que hablar más sencillo entonces cuando si me preguntás bueno creo que en el lenguaje sencillo de todos y en todos los paneles y en todas las cosas la gente que compone GESIC la gente que compone el ecosistema GESIC me refiero pudo mostrar lo que se está haciendo y mostrar hacia dónde está yendo ese es un tema y el segundo tema relacionado un poco a lo que se está hablando nosotros siempre discutimos en el directorio una determinada lógica o sea a veces vos podés vender miedo o a veces vos podés vender una lógica digamos de entendimiento positivo de lo que viene entonces yo creo que nosotros preferimos vender un conocimiento positivo de lo que viene o sea a veces te dicen y no va a pasar esto y yo bueno para eso es una disciplina que se llama gestión del cambio y tenemos toda la gente trabajando en gestión del cambio es una forma positiva de encargar el cambio y no no asustar a la gente hay veces que hay otros que venden ¿no? el desastre universal y yo me sigo llevando la visión positiva alineada un poco con que todos tenemos el mismo horizonte que todos estamos viendo las mismas cosas y que estamos de una forma de la otra buscando y compartiendo las mismas soluciones eso es mi lo que me llevó del evento pero pierdo medio discurso de lo que vi pero es otra historia muchas pero muchas gracias por compartir todo esto gracias